Ejército TV, todo por la patria. En coordinación con instituciones del Estado en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. La presencia del Ejército en el control de incendios forestales es algo que viene siendo de gran relevancia para controlar de manera oportuna e inmediata los incendios forestales, agropecuarios y de maleza. El Ejército también se ha destacado en ir buscando cómo sensibilizar en las comunidades en coordinación con el INAFOR y las demás instituciones del sistema de producción a nivel nacional. Agradecemos al Ejército de Nicaragua por ese apoyo incondicional al pueblo de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.